¿De qué hablar así en el comienzo del programa si no es de la tragedia del Ara San Juan? Y la palabra tragedia la utilizo aún con la esperanza que nos da no tener mayores detalles de lo que ha sucedido allí en el fondo del mar. Porque a medida que pasan los días y a medida que todo indica que el aire, si el submarino estuviera todavía completo, seguramente ha generado graves dificultades para la gente que estaba allí abajo. Y aún cuidando las palabras, como las estoy cuidando, no puedo dejar de pensar que estamos ante una tragedia y ante esa situación y viendo el llanto y la consternación lógica de todos los familiares, uno se pregunta hasta dónde estas cosas no pueden evitarse. Y sobre todo cuando son cosas del patrimonio público, que el Estado tendría que haber administrado para bien de todos nosotros. Y la defensa es un bien que los Estados le acuerdan a los ciudadanos para defenderlos ante cualquier agresión extranjera. Y que es, por otra parte, la misión última de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas que tuvieron realmente durante el siglo XX muchísima actividad extra defensa, metiéndose en cosas que no debieron haberse metido, como por ejemplo la política, y dominaron de esa manera, yo les diría, 50 años de la vida política argentina. Bueno, cuando uno piensa en todo eso y todo lo que vino después, toda la repulsa de la sociedad y la venganza de los políticos, cortándole presupuestos y evitando que se pudieran equiparse, bueno, cuando uno hace todo ese raconto de la historia, se da cuenta que llegamos a donde llegamos por esos pasos en falso, propios y del Estado. Y el Estado estuvo representado después de la restauración de la democracia por Raúl Alfonsín, por Carlos Mene, por Néstor Kirchner. Bueno, cada uno de ellos le puso al poder militar, realmente lo dejó en un corralito desde lo político y también desde lo económico. Y probablemente ahora se estén pagando las consecuencias de toda esta falta de equipamiento y de algo que no lo sabemos pero que intuimos, como intuimos que es una tragedia. El segundo tema del día de hoy tiene que ver con las leyes que se están tratando en el Congreso y la actividad que estuvo dada ayer precisamente en el Senado con la presencia de los gobernadores. Allí se habló del pacto fiscal y se habló de las leyes que surgen de ese pacto fiscal. Y por supuesto que hubo tironeos, hubo arreglos, hubo diálogo, hubo mejoras en la fórmula de movilidad jubilatoria, no tanto como a uno le hubiera gustado, por ejemplo, como hablábamos ayer con la diputada Mirta Tundis, pero en línea con ir cambiando esto que el gobierno pidió. Y por otro lado, hubo necesidad de parar la reforma laboral hasta después del 10 de diciembre. Necesidad porque el propio peronismo en el Senado, Miguel Pichetto puntualmente, ha dicho que hasta que la CGT no se ponga de acuerdo y le lleve una postura más o menos unánime, los senadores del peronismo tienen dificultades como para ordenar inclusive la posibilidad de votar algo a favor. Así que desde el tema crítico de esto que uno ya puede pensar que es una tragedia, lo del Ara San Juan, y desde este otro tema donde se están mostrando algunas cartas que tienen que ver con el diálogo y el consenso, queremos empezar con estas dos caras de la moneda el programa de hoy. Y así los diarios hoy lo reflejan y bueno, a eso nos dedicamos, a observarlos y a analizar los temas. Así que hay mucho más, pero estas dos cosas yo las quería poner en el inicio del programa como lo más importante de la jornada.